Ay, señores, presten atención, señor juez, ¿cómo va la puntuación? La puntuación de las leyendas, hasta ahora mismo, 8000 puntos. Eso, 1000 puntos las leyendas. Y la chica del can, 9000 puntos. Eso, 2000 puntos la verdad. Y ahora vamos a jugar por 2000 puntos. El equipo que gana en esta ocasión se lleva los 2000 puntos. Presten atención, señor juez, profesor, tía Mau, presten atención porque este es uno de los bloques favoritos de nosotros. Adelante, Plex. Dígalo como pueda. Eso es. Y se van, ustedes van a jugar. Aquí vamos a jugar, déjame ver si la producción nos puso a jugar a nosotras. Dos, cuatro, seis, ocho, diez, dos. ¿Qué pasa? Bárbara, mira cómo es, es sencillo. Yo le doy aquí un nombre de una película, de un artista. Entonces tú tienes que, por señas, sin abrir la boca, por señas, tú tienes que hacer gestos y todo eso para que ellos te digan de que tú estás a ver. Perfecto. Tienes los genéricos. Exacto, si es mujer. Una casa, mujer. Exacto. Un hombre. Hay unos genéricos que son como globales, que si es mujer, si es un hombre, si es cine, si es cine, si es televisión, es más chiquita. Así tiene sus claras. No, ya no lo han entendido, Dios mío. No, le estaba diciendo esos códigos que son globales. Mujer, hombre. Se fue, arrancamos. Ok, ¿quién viene primero de ustedes? Dale, dale, yo voy, yo voy. Vamos a ver, aquí viene. La loba. Vamos a ver, aquí viene Claribel la loba. Ay, María Santísima. Espérate, dice así como decía Don Freddy, nos vamos con tres, dos, uno. Lo dice como pueda, adelante. Marilyn Monroe. Mujer. Modelo. Mujer. Pose, pose. Mi amor, mi amor. La comunidad. Mi amor, perdóname que te ayude. Es la materialista. La insuperable. La insuperable. La para. Kim, no. Nicki Minaj. Katy V. Pero quiero que, espérate. Señores, pero no puede ser que ustedes no... ¡King Kardashian! ¡King Kardashian! J-Lo. ¿Cuál? No puede hablar. ¿No puede hablar? Engagment, casada, se acabó de casar. Cinco. No, no me presiono. Su marido. Su marido. De J-Lo. Ven Apple. ¡Ah! Ven Apple, correcto. Bueno, profesor, más fácil usted ahí. Claro. Tres, dos, uno, lo dice como pueda. Adelante, Irina, con el tiempo. Pelotero. Pelotero. ¡Pelotero, Davion Ricks! ¡Fuera! ¡Muy bien! ¡Correcto, correcto! Viene otra de las chicas. Vamos a ver. ¿No sabe lo que es? Sí, sí sé quién es, lo que no sé cómo voy a hacer. Bueno, tres, dos, uno. Lo dice como pueda. Adelante. Félix Sánchez. ¡Nubelín! Él está hablando, él está hablando. Deportista. Deportista, corredor, profesional. ¡Boxeador! ¡Mohameli! ¡Wow! ¡Nelson de la Olla! ¡Mike Weather! ¡Canelo! ¡Fue viejo! ¡Fue viejo! ¡Fue viejo! ¡Fue viejo! ¡Nelson de la Olla! ¡Ey, cuidado! ¡Pelo largo! ¡Pelo largo! ¡Pelo largo! ¡Pelo largo! ¡No puede hablar! ¡Pelo largo bocheador! ¡Famoso! ¡Ah! ¡Ya veneno! ¡Ya veneno! ¡Ya veneno! ¡No puede hablar! ¿Cuánto va? ¡Cinco! ¡Fuéltale, péscale! ¡Colita! ¡Boxeador! ¡Pelo largo! ¡Bolito! ¡Bello! ¡Bien! ¡Y boxeador! ¿Qué hace de boxeador? ¡Ay, quién! ¡Por qué hace de boxeador! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ey! ¡Cinco! ¡Ya! ¡Ataquen! 5, 4, 3, 2, 4. ¡Tiempo! 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 Pero ¿qué? El tiempo se quedará acabado. ¡Tiempo! ¡Tiempo! Se quedará acabado el tiempo. ¡Tiempo! 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 ¡No, pero después del tiempo! Después del tiempo lo dijo. Después del tiempo lo dijo. Después del tiempo lo dijo. Después del tiempo, aquí viene, señor Grullón, eche para acá, por favor. Yo no puedo ni respirar, oye, todo saldrá bien, perdón, perdón, una corrección. Y con esa descripción del TV también. Una corrección, perdón, una corrección, perdón, profesor, una corrección para tía Mau. Nelson de la Olla, es el de Ay que olla, ese es Oscar de la Olla. Nelson de la Olla, en Bonao, un saludo, un saludo a Nelson de la Olla y en Bonao, mío. Ok, el señor Grullón, ahí va, 3, 2, 1, lo dice como pueda. Caballo, jinete, caballo, el zorro, ok, me monté en el caballo. Montando caballo, montando caballo. Montar caballo, montando caballo. Pero no hable, no, no se llama así, la palabra no dice así. Tiene que ser esa palabra específica. Montarse. Pero es un caballo. Yo me la sé, señora, en serio. Es un caballo. Es un caballo. Lo que saltan, los caballos que saltan. Oh, los caballos que saltan. El forro, el caballo. Para, 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 para. Caballo que salta. 53. Saltar en caballo. 55. 55. Equino, equino, equino. 58. 60. En equitación. Ahí está, presta atención, señor juez. 3, 2, 1. Lo dice como pueda. Irina, esté pendiente lo que hayan ganado, lo que hayan perdido. Para ver cuál. Correcto. En serio, señor Pepe, a darlo todo por el equipo. Vamos a ver qué dolor de cabeza. Saludos. Señores con estos gritos. Ok, dice Pepe, ok, 3, 2, 1, lo dice como pueda. Adelante, Pepe, filmado, película, cine, cine, mago, enano, enano. Una bruja, Harry Potter. Esa, muy bien. Aquí viene. Ahí está. Vamos a ver. Aquí está Bárbara. 3, 2, 1, lo dice como pueda. Está floja. Miss República Dominicana. Amelia Bella. Correcto. Muy bien, muy bien. Vámonos. Gente pensando con pestañas y tacones. Gracias. 3, 2, 1, lo dice como pueda. No puede hablar. Una mujer de aquí. Cantante, cantante de aquí. ¿Qué, canta merengue? No puede hablar, no puede hablar. De fuera. Ok, es de Europa, de allá, ok. Sí. No puede hablar, músico. No puede hablar. Una mujer cantante de Europa. Adel. No puede hablar. No puede hablar. No, ok. Está hablando. Espérate. Es una cantante europea, digo, de Europa. No puede hablar. Top, top. Es una artista, es alta, es alta. Es una artista grande. Es una artista grande, de europea. Europea, oye. Dios mío, artista europea. No puede hablar. Y tiene una para allá. No puede abrir la boca. Eh, una artista europea grande, que tiene dientes bonitos, que se ríe bien, que tiene mucho flow. Europea. Wow, pero, eh, Rosalía. Wow, wow. Vamos a ver, vamos a ver. Enrique, dos, uno lo dice como pueda. Sapo. Correcto, muy bien, correcto, ahora sácame uno, sácame uno ahí. Ay, María, ¿por qué no toca tan difícil? Ok, dale, tiempo, computadora, teclado, maquinilla, escritor, una secretaria. Vamos a ver, vamos a ver, señor juez, dígame, ¿cuántos aciertos tuvieron las damas? ¿Qué, muchachos? ¿Por qué tú me miras así? Como que yo te pregunté. No, fueron más, fueron más, fueron más. Un, dos, tres. Fueron cuatro, vayamos. Cuatro. ¡No! ¡Ya, bárbaro, ya, bárbaro! ¡Ah, sí, sí, sí! ¡Es verdad! ¡Uno, dos, tres, cuatro! Entonces ganaron las chicas, ganaron las chicas, 10.000 puntos a 9.000, felicidades a las chicas. No se pierdan la trampa, no se pierdan la trampa a partir de este próximo jueves 11 de agosto. La trampa en todos los cines, gracias a nuestra gente caribea en cinemas, no se la pierdan. La trampa si termina este que es chévere. ¡Eso! ¡Súbelo, Nicole! ¡No! 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 ¡No!